¿Cuál es la charla que haremos en primer lugar sobre autoconocimiento, competencias, perfil profesional? Evidentemente será un poco superficial porque es imposible en 40 minutos desarrollar aquí talleres sobre todas las competencias. Entonces la idea es un poco, y aquí os pediré que a las personas que venís de empresas que en cualquier momento intervengáis, corrijáis, protestéis o lo que sea, intentaré haceros ver la importancia que tienen todos estos aspectos también a la hora de enfocar la carrera profesional. En un momento dado, Alex os ha dicho que podéis estar con las cámaras cerradas. Yo necesitaría un voluntario o voluntaria que esté dispuesto a abrir la cámara en un momento dado. El que se anime o la que se anime, que me ponga el correo aquí y le mandaré un fichero que luego explicaré qué vamos a hacer con ese fichero. Ella empieza a hablar, pero necesitaremos un voluntario. Vale, pues os comparto la pequeña presentación. Pues esto, vamos a hablar o intentar hablar de autoconocimiento, competencias transversales y perfiles profesionales. Preparando las presentaciones, yo alteraría el orden y yo creo que lo primero es el perfil profesional. En segundo lugar, competencias y autoconocimiento, que aquí se mezclaría un poco más el tema. Vale, entonces sobre perfiles profesionales, la idea que ya se trasluce del título es que, a ver, el perfil profesional, por supuesto que está compuesto por una serie de competencias de tipo técnico, conocimientos, destreza en el uso de determinadas herramientas, etcétera, pero yo creo, y aquí es donde ya os pido que si vuestra visión no es la misma me corrijáis, que tiene el mismo peso a partir de que nuestro perfil técnico nos capacita para ejercer un puesto de trabajo, tiene igual de importancia las soft skills, las competencias transversales, o como las quieran llamar, incluso nuestros rasgos de personalidad, porque eso va a ser determinante, pienso yo, para que nos sintamos a gusto, para que hagamos un trabajo satisfactorio y por diferentes razones. A veces el propio puesto de trabajo ya implica que, aparte de conocimientos, sea necesario que tengamos una serie de competencias transversales, que tengamos unos ciertos rasgos de personalidad. No es lo mismo trabajar en un taller sin atención al público que trabajar de cara al público. En un caso necesitamos, pues, empatía, habilidades comunicativas, habilidades sociales, etcétera. Si trabajo dentro, bueno, no son tan imprescindibles o tan importantes, ¿vale? Después, aparte del propio puesto de trabajo, estaría también la cultura de la empresa. Cuando la empresa esté escrita o no esté escrita, cada organización, cada grupo tiene sus reglas, su manera de funcionar. Entonces, el que eso encaje con nuestra manera de funcionar va a hacer también que las cosas vayan mejor, ¿vale? Entonces, esa sería la idea, que yo, la verdad, cada vez me encuentro menos gente que no sea consciente de eso. Pero, bueno, no sé si estáis de acuerdo en que tan importante es una cosa como la otra, tener conocimientos técnicos como tener unas ciertas competencias transversales que se adapten a las funciones a realizar. Totalmente, Yuli, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que es un discurso que cada vez tiene más asimilado a la gente. En el caso de los estudios que estamos hablando aquí, han habido casos, a veces, de gente muy brillante en los estudios, pero que luego no encajaban en ese puesto de trabajo a la hora de relacionarse con el público. Entonces, buscando, buscando información sobre perfil profesional, realmente no he encontrado mucha. En la FUD, que es este enlace, están descritas las competencias que se adquieren al cursar los estudios aquí y ya nos habla de competencias técnicas y abajo de todo nos habla de competencias más transversales. Trabajo en equipo, comunicación, compromiso ético, etc. Es decir, aquí tenéis una fuente que debería ser conocida por los que estáis aquí como alumnos, porque esto está en vuestra escuela. Y luego, otra que quizás es menos conocida, que sería Porta 22. Este, aquí en Cataluña al menos, es el espacio de referencia en cuanto a análisis del mercado de trabajo, las ocupaciones, etc. Yo aquí os he dejado linkado ya el enlace al perfil de optometrista. Podéis trastear todo lo que queráis por aquí. Si queréis trastear, aquí tenéis el buscador de ocupaciones. Entonces, aquí puedes buscar bien por tu formación, que es lo que hice yo, bien por palabras clave o por ámbitos de interés profesional. Entonces, dentro de cada uno de ellos, lo que encontraréis es una ficha con estas cuatro pestañas. En la primera pestaña, quizás dice lo más conocido, lo más obvio, qué tareas realiza una persona que trabaje bajo este título. En la descripción aquí. En la segunda, que para mí siempre es la más interesante, te habla de los requisitos que suelen pedir las empresas para ocupar esta posición. Si alguna crítica hay que hacerle a esta página, que hay mucho trabajo detrás, es que, claro, esto convendría irlo actualizando, irlo revisando. Y no estoy seguro de que eso se haga exhaustivamente. Esta ficha es muy interesante porque nos habla de requisitos a nivel de formación, de formación complementaria, otro tipo de requisitos, experiencia, competencias clave, las llaman aquí. La terminología difiere de unos sitios a otros. En muchos lados se habla de competencias transversales y quizás el anglicismo soft skills es lo que ha quedado más claro. Bueno, lo ligan también con el tema de intereses, que es algo a considerar. Y después aquí hay otras cosas interesantes. La parte de competencias técnicas, esta quizás es la más fácil para todos. Para las compañeras que tenemos aquí, que algún día quizás os evalúen en un proceso de selección, es la parte más fácil de evaluar quizás. Y para vosotros hablar sobre qué tenéis conocimientos, qué instrumentos sabéis manejar, etcétera, también es la parte normalmente más fácil. Ahora, cuando nos toca hablar de cómo somos, qué rasgos de personalidad tenemos y qué competencias que soft skills tenemos o destacaríamos de nuestro perfil, es como más complicado. A veces ya nos falta el repertorio de variables sobre las que pensar si tenemos, tenemos más, tenemos menos. Entonces, aquí hay un par de cosas interesantes. Por un lado, en cualquier ficha que entréis de esta página, tenéis el acceso al diccionario de competencias. Entonces, aquí hay un listado de competencias y de cada una de ellas hay una descripción y una graduación en una escala de cuatro valores. Esto puede ser una ayuda, a veces ya simplemente por tener un listado de competencias, en los que me costaría pensar porque a lo mejor no es algo que manejo habitualmente. Y si os registráis en el área de usuarios, tienen también un test de competencias transversales, que lo puedes pasar online y al cabo de unos minutos te mandan un informe con los resultados. Esto sería interesante. Autoconocimiento, que era otro de los elementos del título. A la hora de decidir nuestro siguiente paso, puede ser que termino los estudios y voy a buscar empleo, quizás habría que haber hecho esto ya cuando decidisteis qué carrera ibais a estudiar, qué grado ibais a estudiar. Pero bueno, en un mercado de trabajo clásico, esta era una decisión que no tomábamos demasiadas veces a lo largo de la vida. Seguramente, en muchos casos, se tomaba inicialmente una decisión y a partir de ahí toda la vida ya transcurría por un mismo cauce sin demasiadas variaciones. Esto corresponde a un mercado de trabajo que yo creo que tiende a la desaparición. Hoy en día, miras perfiles, miras currículums y la gente hace trayectorias mucho más accidentadas. En sigas raga, no sé cómo se dice esto en castellano, tic-tac. Y por diferentes razones. Por decisión propia, porque ya no he cansado de hacer lo que hacía, ya no me motiva, no me aporta nada. Porque lo que hacía ya no tiene ningún sentido, ninguna salida, ha quedado superado por otras novedades que han aparecido. Lo que hacía ha caído en desuso o por azares laborales que, bueno, la empresa le ha ido mal, ha reducido plantilla o cualquier motivo. Y eso nos obliga a que este análisis de qué soy, qué puedo aportar, etc. y cuál va a ser el siguiente paso que voy a intentar dar, seguramente lo tendremos que hacer más veces en nuestra vida. De hecho, es una frase bastante tópica que dicen que posiblemente de aquí a diez años estéis trabajando en algo que a lo mejor hoy en día ni siquiera existe. Por lo tanto, es interesante tener esto un poco fresco, un poco en mente. Los intereses profesionales quizás sería lo más obvio y esto seguramente sí que lo tuvisteis en cuenta a la hora de decidir el grado que estudiabais. Si quisiéseis pasar una prueba en la página esta que estábamos antes de Porta22, también en la parte interna, en la intranet, el registro es gratuito, pero hay que registrarse. También hay un test de intereses profesionales. En principio yo creo que si habéis elegido el grado que habéis elegido, esto lo tenéis bastante definido. Pero bueno, si alguien quisiese revisarlo, ahí tendríamos la oportunidad de hacerlo. El tema de las motivaciones laborales quizás no lo tengamos tan en cuenta, pero es algo que yo creo que también invita a la reflexión. De hecho, el taller este, no sé si vinisteis al de la semana pasada, es como mucho más reflexivo, más etéreo, más intensible. Invita a reflexionar sobre cosas. El de la semana pasada era mucho más procesos, pero bueno, que se ha de tener en cuenta. Entonces, estos señores, Davis y Lovecraft, desarrollaron esta teoría de qué es lo que motiva a la gente a elegir unos trabajos u otros. Lo dividen en seis tipos de motivaciones. No penséis que vais a tener solamente una de estas motivaciones, seguramente es una mezcla. Pero, ¿qué buscamos en el trabajo, aparte de una remuneración? Pues bueno, buscamos el logro, la autorrealización, el desarrollo. Y la pregunta que nos ayudaría a responder si esto es realmente una motivación para nosotros sería la de la derecha, ¿no? Bueno, nos motivan los trabajos que ofrecen, retos que siempre nos están ofreciendo nuevas cosas a resolver, a desarrollar, etc. Bueno, esta sería una motivación. Después tendríamos dos, que son contrapuestas. Bueno, ¿qué me motiva? Que me den máxima autonomía, que me marquen solamente unos objetivos, pero que me dejen mucha libertad a la hora de ejecutar mi trabajo. O, por contra, me motiva más, que estar más pautado, que sepa más claramente qué es lo que tengo que hacer y sentir también que tengo un apoyo, un apoyo por parte de nuestros supervisores. Este sería otro tipo de motivación. Quizá las dos se podrían resolver en una sola, porque son las dos caras de la moneda. Después estaría, si lo que valoro son las condiciones más materiales, tanto económicas como de buen entorno de trabajo, condiciones materiales, lo podríamos resumir. Otra de las motivaciones podía ser el afán de poder, reconocimiento, carreras verticales, dijésemos. La pregunta de hacerse sería esta. Para mí lo más importante es encontrar un trabajo que me dé un estatus, que me dé un reconocimiento y que me dé la oportunidad de ir escalando posiciones. Y, por último, otro aspecto que se podría tener en cuenta es si me motiva en el trabajo que tenga un componente social de relación. Y esto lo ves claramente muchas veces. Bueno, hay gente que, si este es mi puesto de trabajo y aquí paso mi jornada laboral y tengo pocas interacciones, hay gente que se siente feliz de la vida en estas condiciones y hay gente que se ahoga, que necesita salir, necesita relacionarse, necesita interactuar con otras personas. Y a la inversa, hay quien se sentirá súper cómodo si lo mando allí fuera, relacionarse con clientes, etc. Y hay gente que esto no le hará sentirse a gusto. Entonces, bueno, podéis reflexionar sobre estas preguntas teniendo en cuenta que seguramente no sois un tipo, porque normalmente somos mezclas de varios tipos, pero este sería otro factor a tener en cuenta a la hora de decidir si me interesa un trabajo o una empresa. Vale. Bueno, la parte de competencias técnicas y profesionales es lo que os decía antes. Esta, la de las competencias técnicas es la más fácil de evaluar y de expresar cuando estás en una entrevista de selección, pero en cambio la de las competencias personales es como mucho más compleja. Antes os he hablado de un test, bueno, es una opción pasar un test, pero yo creo que mucho más interesante que esto, que pasar un test, es reflexionar un poco sobre qué competencias habéis podido comprobar que tenéis y qué competencias creéis que al hacer determinada actividad os ha ayudado a desarrollar. Entonces, las competencias técnicas básicamente salen de vuestro paso por la Facultad de Óptica. En cambio, las competencias personales, el como sois también, sale o se ha ido gestando a lo largo de toda vuestra existencia. Entonces, yo creo que es muy interesante pensar, bueno, la he hecho de... Estoy a piano durante siete años, por poner un ejemplo, a ser fácil de entender, si pienso, aparte de que me obligaban en casa, me lo pasaba bien o lo que sea, que me ha... pienso que me ha ayudado a desarrollar. Si uno empieza a pensar, pues yo no toco ningún instrumento, pero la gente que hace música suelen hacerla durante bastante tiempo. Suelo, suele ser una práctica bastante regular, si no diaria. Y si tenéis algún vecino que estudie música, ya lo sabréis. Por lo tanto, relacionar esto, por ejemplo, con la interiorización de la importancia, de la constancia para perseguir la excelencia, es que sale casi solo el discurso. Entonces, vosotros, pensar en vuestras vidas, en qué habéis estado implicados, así durante un periodo largo de tiempo o con una cierta intensidad, y pensar, bueno, qué es lo que tuvisteis. Estuve trabajando de camarero todos los veranos durante mis estudios. Era un trabajo de relación con el público. Esto, por ejemplo, podías relacionarlo, si fueron muchos veranos, con el desarrollo de competencias sociales, comunicativas, etc. Pero también fue un test en vivo y en directo de cómo se te daba esto. Estos, pues me sentía muy a gusto ahí detrás de la barra, sirviendo las mesas y hablando con los clientes. O no, para mí era fatal y lo pasaba fatal y veo que esto no es lo mío. No al hacer de camarero, sino al hacer un trabajo de mucha interacción con el público. Lo interesante de hacer la reflexión esta es que si llegas a desarrollar tu listado de competencias de rasgos de personalidad a través de un análisis propio, seguramente te lo vas a creer mucho más que si es el resultado de haber pasado un test. Y esto nos va a ayudar después, cuando lleguéis a la entrevista con nuestras compañeras, a transmitir también con más claridad que tenéis esas competencias. Vale. A ver, os decía al principio que, incluso aunque tuviésemos más rato, no podemos hacer talleres de desarrollo de competencias. Entonces, sí que hacemos, creo que en dos aulas más para allá, están yers haciendo un taller de asertividad. Es decir, tenemos talleres de comunicación, de asertividad, de liderazgo, etcétera. Y tampoco después de hacer un taller vais a salir con esa habilidad incorporada. Pero sí que en los talleres hay la oportunidad de hacer ejercicios que te permiten vivenciar situaciones, ver realmente la importancia que tiene hacer las cosas de una manera o de otra y las competencias se pueden desarrollar. Partimos con un pack de serie que ya llevamos incorporado, pero se pueden desarrollar también. Entonces, SkillsMatch, esto es un proyecto financiado por la Unión Europea y aquí hay material para que trabajéis por vuestra cuenta, competencias que os interesen. Bueno, si vais bajando aquí, hay diferentes materiales para ayudaros a trabajar aquellas actividades que detectáis que son deficitarias o que podrían mejorarse o que os interesaría mejorar. Y después, el otro recurso que os he puesto, estas, las siglas estas, ¿sabéis las siglas? ¿Qué quieren decir? Bueno, es algo como el Centro Europeo de Desarrollo de la Formación para las Personas, algo así. Es un organismo de la Unión Europea que trabaja en temas de formación. Entonces, aquí podéis entreteneros tanto rato como queráis porque hay mucho material relacionado y si hay proyectos que hayan desarrollado productos de formación, también los podéis localizar aquí. Aquí hay mucho, mucho material. Vale. ¿Queréis preguntar algo? ¿Tenemos voluntario ya? Juli, yo sí que te quería preguntar. Estos recursos tan interesantes que estás presentando, ¿son accesibles para estudiantes de grado? Sí, sí, sí. Todo lo que he puesto es accesible para todo el mundo. Lo más limitado que había era la página aquella de Porta 22, que para acceder a determinados recursos hace falta registrarse. Pero es gratuito y accesible para cualquier ciudadano. ¿Y los talleres de soft skills que estás diciendo? Claro. Nosotros, a ver, bueno, sí es verdad, porque yo, como ya expliqué la semana pasada que era UPC Alumni, no me he enrollado por ese lado. Pero desde UPC Alumni, que sería un servicio central de la UPC, hacemos cosas por modo propio, pero hacemos cosas también en colaboración o petición con las escuelas. De hecho, lo que estamos haciendo hoy iría en esa línea. Entonces, hay un catálogo de talleres, así de memoria os diría, hay comunicación, liderazgo, asertividad, y no sé si hay alguno más. Entonces, los que publicamos en nuestra página, en alumniupc.edu, os podéis apuntar cualquiera. Siendo estudiante, titulado, no hay ningún problema. Y si apareciese el interés de, ostras, nos interesaría mucho hacer un taller de comunicación, pues nada, es buscar una fecha que nos vaya bien a todos y se puede hacer sin problemas. Bueno, si tenéis cualquier pregunta, preguntar, o vuestras invitadas, si queréis comentar algo, comentar. Yo sí que necesitaría el voluntario, voluntaria, ya para hacer un ejercicio, para vivenciar alguna cosa. A ver, ¿tenéis miedo escénico? Es fácil, no es problema para el voluntario. Vale, Alex, os pone una encuesta. Cuando las cosas son presenciales es mucho más fácil achuchar a la gente. Carolina se ofrece, ya ha aparecido en el chat. Vale, pues Carolina, necesitaría tu correo para mandarte un fichero. Lo puedes poner aquí o quieres que te deje el mío y me lo envías por correo. En una parte del ejercicio... Vale, Carolina lo ha puesto, Juli. Vale, perfecto. En algún momento estaría bien que abriéseis las cámaras. Vale. Mira, pues lo que vamos a hacer, ahora ya le he mandado el mail a Carolina, es hacer un ejercicio, bueno, que tiene diferentes aprovechamientos, pero sería un ejercicio de comunicación. Entonces, yo le he pasado un dibujo a Carolina y los que no sois Carolina lo que vais a tener que hacer es dibujar, ¿vale? Entonces, lo haremos dos veces el ejercicio este. En la primera, aquí sí que os pediría, micros cerrados, cámaras cerradas, etc. Y Carolina nos explica el dibujo para que lo dibujemos. Vais a dibujar también, Estefania, que ha cerrado la cámara. Carolina nos dirá el dibujo para que lo vayamos dibujando. Os he abierto un formulario, que ahora lo pondré en el chat, porque cuando Carolina nos diga que ya ha terminado, entonces valoraremos, en primer lugar, cuántos elementos creemos que hemos situado correctamente en el dibujo. Habrían seis, como máximo, y una segunda pregunta, cómo nos hemos sentido mientras hacíamos esto, ¿vale? Cuando terminemos con esta primera fase, pasamos a la segunda, y en la segunda es en la que sería interesante que Carolina, que todos abriésemos las cámaras, porque aquí sí que vamos a abrir el feedback y en cualquier momento podéis interrumpir a Carolina, preguntarle, a ver, a ver, a ver, no vayas tan rápido, espera, esto que has dicho, tal, ¿vale? Entonces, una primera ronda sin ningún tipo de feedback y una segunda ronda con todo el feedback que haga falta. Y también valoraremos cómo os habéis sentido y cuántos elementos creéis que habéis hecho bien. Carolina, ¿te estás mirando el dibujo? Sí. Lo que quería preguntar es que si hay alguna restricción de algo que no pueda decir o simplemente lo describo a mi manera y ya está. Exacto, tú lo describes a tu manera y a ver lo que dibujas. Vale. Sí. Sí, sí, sí. Pues venga, espera, a ver, ¿tenéis preparado lápiz o bolígrafo y un papel para dibujar? Sí, sí, aquí esperamos, las instrucciones de Carolina. Dicen que sí, pues venga, adelante Carolina y todos callados, ¿eh? Vale, a ver, en la hoja, al lado izquierdo, comenzando por la parte inferior, estaría dibujado como un reloj de arena, o sea, serían dos triángulos unidos por un vértice. Eso estaría, eso, dibujado, comenzando desde la esquina inferior e izquierda. Luego, tocando el vértice superior derecho, hay un rectángulo, no está justo en la esquina, o sea, en el vértice, sino está un pelín desplazado, dos milímetros por decir algo así, a la izquierda. Vale, os dejo un rato. Vale, luego enganchado al vértice de arriba a la derecha del rectángulo, hay un rombo. Hay un rombo, pero un rombo que sería cuadrado. Quiere decir, no es más alargado ni nada, es cuadrado, o sea, todos los lados son iguales. Os lo repito, por si alguien se ha perdido por ahí. Está el reloj de arena en la esquina inferior izquierda, luego está el rectángulo tocando el vértice superior derecho, y luego en el vértice superior derecho del rectángulo el rombo, que es totalmente cuadrado, o sea, todos los lados son iguales. Luego, en el lado superior derecho del rombo, hay dibujado una luna. Una luna que la parte redondeada está a la izquierda, pero no sabría deciros si es cuarto menguante o esas cosas, porque no me las sé. Pero es eso, la parte redondeada sería como una fe, sería la luna haciendo una fe. Y que la punta toque el lado superior izquierdo. Y luego en la parte superior izquierda hay una redonda, hay un círculo. Y este círculo está unido a la luna con una flecha que señala la luna. Es un poco raro el dibujo, entonces no sé si me he explicado bien. Vale. Pues si estáis de dibujar, os he puesto el enlace para que contestéis las dos primeras preguntas, que sería, nos ha descrito seis figuras. Bueno, cuántas creéis que habéis ubicado bien y que habéis dibujado correctamente. Y luego una segunda pregunta, si en una palabra podéis explicar cómo os habéis sentido mientras dibujabais. Contestáis solo a la ronda uno, porque hay alguien que ha contestado la ronda dos ya. La ronda dos vendrá después. Y corregir no lo hemos corregido. No sabéis, no habéis visto el dibujo, excepto Carolina. O sea, contestáis solamente las dos primeras preguntas que pone ronda uno, estimación de aciertos y definir en una palabra. Venga, no hay sin hoyas, anime bus, que nada más ya una respuesta. Gracias. Bueno, aquí es cuando entrará dudas siempre, si hay alguien detrás de estas letras o no. Vale, fallo técnico. Vale, pues me dicen que, claro, no puedes contestar solo a dos. Vale, pues anotároslo en el papel, pasamos a la segunda ronda y luego contestáis. Anotaros lo que ibais a poner y luego pasamos a todas. Ahora es cuando, al menos Carolina, tendría que abrir la cámara y estaría bien que se la abrieseis también para que vea si la estáis entendiendo o no. Venga, Carolina, cuando quieras. Segunda ronda. Vale, estoy mirando. Creo que solo me ha llegado un dibujo, me parece. ¿Qué, qué? Sí, 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 el dibujo es el mismo, lo que varía es que en la primera ronda tú ibas soltando tu discurso, pero no tenías feedback del público y ahora, si tus compañeros la vienen, podrán pararte, preguntarte, decir, a ver, a ver, no entiendo lo que me estás diciendo. Vale, entonces vuelvo a hacer lo mismo que antes. Sí. Vale, he puesto la cámara, no sé si se ve, pero bueno, si no es igual. Vale, no, no, la he activado, pero si no sale será algún fallo o alguna cosa, pero la he puesto. Vale, a ver, vuelvo a empezar. Y cualquier cosa me decís. Exacto, cualquier cosa, ahora le podéis... Me interrumpís, si no lo entendéis me lo decís, cualquier cosa. Vale, vale, en la hoja, de nuevo, en la esquina inferior izquierda, hay un reloj de arena, que sería como dos triángulos tocándose por los vértices. Luego, en la parte... Ahora no te vemos. El rectángulo no está justo, ¿me oís ahora? Ahora sí. Bueno, vuelvo a empezar, porque no sé qué se escucha aquí, no. Bueno, lo que decía, en la esquina inferior izquierda de la hoja está el reloj de arena, que son los dos triángulos invertidos, y si nos situamos en la parte superior derecha del triángulo superior, hay un rectángulo. Este rectángulo no está justo tocando el vértice, sino está, digamos, un pelín desplazado hacia la izquierda. Digamos que sería casi hasta... Sí, un cuarto de la hoja, está así todo más o menos. Luego, en la esquina superior derecha, está de nuevo el rombo este de aquí, que es un cuadrado, y que se toca eso por un vértice igual. Y luego, en el lado superior izquierdo del rombo, hay una luna, que sería como una fe. Y solo está tocando al rombo por una punta, o sea, sería una fe recta. Y luego, si nos vamos a la parte de arriba de la hoja, tirando un poco hacia la derecha, está un círculo. Y ese círculo tiene, digamos que sería como una Q, que le sale una flechita que toca la parte de arriba de la luna. Y ya está. Bueno, nadie me ha dicho nada, así que no sé si se ha entendido bien o qué. Te explicas muy bien, Carolina. Lo que pasa es que tienes unos compañeros sosos que no preguntan nada. Bueno, os doy dos minutos para que os rijáis. Yo os muestro la foto ahora, o sea, del dibujo. ¿Veis el dibujo ahora? Vale. Perfecto, pues ahora podéis corregir. Y ahora sí que podéis contestar a todas las preguntas. Bueno, ahora miraremos qué ha salido. Pero lo que suele pasar, bueno, siempre pasa en este ejercicio, es que a pesar de que hoy teníamos una... Habían dos ventajas. La que nos explicaba el dibujo, yo creo que se ha explicado muy bien. Y todos tenéis una base común de formación. Cuando pones grupos más heterogéneos, claro, esto de los vértices, lenguaje de esto, pues se complica el tema. La vez más divertida que lo he hecho, era un dibujo solo con cuadrados. Y el que tenía que explicar, en vez de cuadrados, se interpretó que aquello eran cubos. Y era en catalán, entonces, cups, decía, y mucha gente entendió cups, gusanos. Y era un dibujo que no se parecía en nada a lo que era. Pero lo que suele pasar es que en la primera ronda la gente tiende a sentirse más perdida, desorientada, porque en algún momento del dibujo es posible que se pierda y a partir de ahí empieza a caer todo en cadena. La estimación que hace la gente aquí varía un poco según el grupo, si es un grupo más optimista, más echapalante o menos, en que piensen que van a tener mejores resultados o peores. Pero siempre suelen ser más altas las estimaciones en la segunda ronda, en la que ha habido feedback. En la que ha habido feedback, mejora los resultados tanto de estimación como después de la corrección. Esto es lo que suele pasar. Es la primera vez que lo hago online. No sé qué nos habrá salido aquí. Pero lo que suele pasar es esto. La segunda, como parte negativa, podríamos decir que tiene, es que si abres la vía de comunicación, si teníamos problemas latentes por ahí, el abrir la vía de comunicación va a hacer que afloren las tensiones que pudiesen haber. El proceso va a ser más lento seguramente, porque el que se está explicando lo va parando varias veces si hay un grupo que participa. Perdemos algo de velocidad, pero ganamos en precisión. Y para el que tiene que explicarse, no sé, Carolina, ¿tú cómo te has sentido en la primera y en la segunda? Igual. ¿Igual? Y ahora me han dicho que me he confundido con derecha e izquierda, pero bueno, que creo que es lo de menos. Pero no, no, igual. Quiero decir, si al igual me hubiesen preguntado alguna cosa, pues hubiese sido diferente. Claro, quizás no has sentido diferencia, porque aunque son unos sosos y no preguntan nada, no has tenido feedback tampoco en la segunda. Si no, lo que suele pasar es que el que tiene que explicar, el que tiene que comunicarse, si no tiene feedback, lo que nos pasa en los talleres estos que hacemos online, no sé, aquí no sé ni siquiera si estáis o no, pero no tienes feedback, no veo la cara de uno que se está aburriendo o el otro que no sé qué o el otro que está muy atento, pierdes este feedback, ¿vale? Entonces, muchas veces se convierte en comunicación unidireccional y no bidireccional, que suele ser mucho más rica. Miramos los resultados, a ver, va, ah, vale, pensaba que eran sosos a la hora de contestar. Bueno, lo cierro aquí. Bueno, ligeramente, pero ha mejorado las expectativas. Los resultados, o sea, erais optimistas porque los resultados han sido peores que las expectativas que teníais. Y en la segunda ronda, bueno, han sido mejores que la corrección de la segunda que de la primera. Bueno, por los pelos, pero se ha cumplido la función de este ejercicio. El 4,5, este no sé cómo ha calibrado tanto. Y a ver qué sale en los afectivos. Bueno, uno que se ha sentido bien en la primera, desorientada, más o menos guiada, expectante, indecisa, incertidumbre, perdido, desorientado, inseguro. Vale, sí que se cumple un poco lo que os decía. Vale, pues eso, vean, los talleres, tampoco sirve un taller de dos horas para desarrollar una competencia. Pero sí que sirven para tomar conciencia de la importancia que puede tener en un momento dado hacer las cosas de una manera o de otra. En el sentimiento de las personas que están implicadas, pero también en los resultados, como se ve un poco en este ejercicio. Vale. Pues aquí terminaría mi parte. En la presentación, en la última slide, están los datos de contacto. Si queréis que organizemos un taller, si queréis una entrevista personal, pues allí tenéis la manera de pedirlo. Gracias. 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 Gracias.